Comunicado a la opinión pública del Departamento de Arauca, Fronteras con Venezuela. Saludamos y al mismo tiempo informamos a la población civil en general. En Arauca hay una vereda que tiene varias comunidades, como por ejemplo, El Cesar, Lejanías, Nuevo Sol, Caño Tigre Alto y Bajo, Palestina, La Arenosa Alta y Baja, Caño Claro, Normandía, Galacia, Progreso, La Esmeralda, El Paisaje, Las Nubes, Coiloto 1 y 2, Acacias 1 y 2, Siberia 1 y 2, Canoas, El Palmar, El Etero, Holanda, La Esperanza, Garrotazo, Carraos, Bucares, Rinconondo, Los Aceites. Sobre estas veredas, el ELN, desde el 02 de enero de 2021, con la muerte de 27 campesinos, empezó un plan de exterminio contra sus habitantes, matando, secuestrando, desapareciendo, desterrando y adueñándose de sus tierras y bienes. Sacó un comunicado donde amenazaba a todos los campesinos, tenderos, comerciantes, ganaderos, trabajadores, iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Quienes no hicieran caso omiso a las políticas y orientaciones del ELN, serían objetivo militar, resaltando aquellos que hicieran favores o vendieran algunas clases de artículos o expresos en vehículos, fueron asesinados. Veamos hoy, después de tres años de conflicto, que en esta vereda solo se encuentran cuatro y cinco habitantes por familia. También la amenaza que hizo el ELN a los directivos de las Juntas de Acción Comunal, Jeremías García, Unión por el Progreso, Distrito Santo Domingo, Distrito Filipinas y otros líderes comunales, como directivos de las Juntas de Acción Comunal de otras veredas, donde fueron llamados por vía WhatsApp por los comandantes Emiliano, Vallenato, Sargento, etcétera, etcétera. A los caceríos Cacecín, Puente Tabla, La Orqueta, Pueblo Sucio, Las Bocas del ELN, La Conquista, El Vigía, Manantiales, Maporal, El Ripial y otros sitios donde orientaron a estos líderes rotundamente tener amistad con nuestra organización, ni vender ni hacer favores, restringiendo a todo el comercio, transporte que quedaban prohibido y sería objetivo militar quien no acatara la orden con esto que hoy en día estas comunidades han desaparecido de sus fincas, negocios, transportes, etcétera, etcétera. Hemos esperado casi tres años a que haya una solución por las vías menos dolorosas. Hemos enviado mensajes por varias ocasiones al ELN y no hemos tenido respuesta alguna. También hemos sido pacientes en esperar que las organizaciones sociales, derechos humanos, Defensoría, Cruz Roja, Iglesia, concejales, alcaldes, gobernador, fiscalías, Congreso, Senado, Fuerzas Militares, Presidente Gustavo Petro pusieran manos en estos asuntos. Buscaran soluciones al grave conflicto en Arauca por medio de una negociación ya que se encontraba realizándose entre gobierno y ELN. Nunca se ve voluntad de aprecio y apoyo a estas comunidades por parte de estos entes ya mencionados. Mientras el ELN se encontraba en un cese al juego, se realizaban actos vandálicos retenes en las vías que cubre Arauca-Atami. El ELN secuestrando y asesinando gente que viajaba por esta Panamericana, donde se encontraban las tanquetas del Plan Meteoro a menos de 700 y 800 metros. Todos los días por estas vías quedaban 3 y 5 muertos. ¿Quién dijo algo? ¿Quién se interesa de estos homicidios, secuestros de gente, las comunidades que han sido obligadas a hacer videos hablando mentiras a cambio de no ser asesinados? Nadie, ¿cierto? ¿Qué han hecho las otras comunidades, distritos de Junta de Acción Comunal? Como por ejemplo, Botalón, Puerto Nidia, San Francisco, Alto Caranal, Corocito, Palmarito, Aguaviva, La Primavera, La Esmeralda, El Triunfo, Los Chorros, La Paz, Gaitán, Las Torres, El Oasis, Aguachica, Arauquita, Viejo Caranal, La Vente, Tropezón, Sitio Nuevo, Tolúas, Matecaña, Las Pavitas, San Miguel. San Miguelito, La Victoria, Santa Ana, Puente Tubo, La Pesquera, San Juan de Reineras, Los Colonos, Santa Isabel, Campo 5, Santa Clara, Panamá, El Temblador, Vista Hermosa, Fundadores, El Carmen, El Paraíso, Nuevo Mundo, El Diamante, Bocas de L, Cañas Bravas, y otras veredas o comunidades que no se escuchan en pro de solidaridad, pero sí viven en una total tranquilidad con el ELN y que han sido indiferentes con los habitantes de las veredas amenazadas. Debido a esto, hacemos oficial y ratificamos el comunicado del camarada Antonio Medina por parte del Comando Conjunto de Oriente. le advertimos que ustedes habían de haber apoyado la propuesta que hizo la FARC al ELN para evitar más muertos en el departamento, pero como no lo hicieron, entonces prepárense porque la tranquilidad que habían vivido...